Diputados Jalisco Los diputados aprobaron cambios que impulsan la participación política de los jaliscienses. Los partidos políticos deberán rendir cuentas del dinero que reciben y hacer pública su información fundamental. Porque queremos campañas de propuestas, se sancionará la publicidad negativa y se anulará aquella elección en la que el triunfador exceda el límite de gasto. Para cuidar el medio ambiente, la propaganda de las campañas será de material reciclado o biodegradable. Se crea una fiscalía especializada para investigar y sancionar los delitos que se cometan durante el proceso electoral. Con la reforma electoral avanzaremos en la consolidación de la democracia.